la aldea del sonido tenemos un bloque buenísimo ahora así que quédate ahí digan salud con la anillo de casado y señores el vivo de anoche ha dejado a más de uno con la boca abierta viéndolo yo vi par yo había en vivo en vivo parte porque como que incluso me encanta cuando él menciona la aldea porque allá en la aldea le tiene mucho más amor en una vital y está diciendo algo porque nabil dice que viene para acá y que saca algo y él dijo que los de dios no que va a sacar la aldea que está a la 12 mucho cuidado que la aldea está haciendo su trabajo muy bien pero no estaba entendiendo la aldea está perfecto como que cuidado me encanta así como habló de eso él fue más creativo y no diga por ejemplo consúmelo con su melón canta joder ser el ser eso la negra la manzana podrida es que en medio de ese en vivo santiago se atrevió a hacer lo que otros no hacen hay cuidado abrir su canal de youtube como han dicho que le ha metido bot robó las estadísticas de su canal de youtube los números reales porque hay un número que la gente ve el que la gente ve por los reales no todo el mundo muestra como realmente le está yendo económicamente con su canal monetizada yo casi me de mayo cuando yo veo 150 mil dólares no pero lo hizo en un vídeo pero lo hizo también está la segunda vento grande la segunda vez entonces pero qué pasa eso no es imposible todo el mundo y no y cuando por más que sea la cantidad que sea tú sabes que tú le estás difundiendo el cerebro lo que pasa que cuando hay una campaña jose ángel que varios medios empiezan a replicar mira todavía hoy doña melia está diciendo una noticia que es falsa cuando empiezan a decir que tú estás pagando bots que lo que la gente que entra a ver uno en vivo toda la noche es de mentira que los fanáticos alofo que son de mentira hay marcas hay publicidad hay muchas cosas que tú tienes que defender lo tuyo y eso empezó mira pero está haciendo un eco de gente que hizo esa ayer de discernir oye eso empezó eso empezó eso empezó eso empezó cuando el día de la elección alice ortega en su canal hizo un en vivo que metió 60 mil personas y los haters de santiago empezaron a decir eso son reales pero claro que no después ellos recibieron a santiago allá claro en sus estudios o sea que es pero obviamente tienen que buscar utilizan cualquier cosa no tienen para decir no y cómo lo hacen yo no sé cuál es el negocio ya para usted comería la salsa entonces están buscando a ver cómo es que lo está haciendo la cantidad de gente no sólo de república dominicana en el exterior que mayor público tiene y donde realmente se monetiza el dinero para los canales de youtube que no todo lo que tienen canales aquí en república dominicana lo tienen conectado con los eeuu qué pasa la gente que está muriéndose el frío en la temporada que esté en la estación del año y que está deprimido que está pasando por una situación con esta plataforma se divierte se entretiene una conexión con la dominicanidad para esa gente que está fuera del momento y con recibo yo un mensaje de alguien hablándome de eso mismo o sea que tú no te imaginas me hagas reír porque no voy a decir ese o sea que tú no te imaginas como yo me entretengo con todos los edificios rojos con todos los foques ustedes me cambian el día ya sea como yo esté me lo cambian completamente besos y cuando me voy a llegar de budusca ayer mucha gente me escribió que estaba malo de la risa feliz lo que me gusta del programa de los foques es que ellos son orgánicos por ejemplo por un ejemplo esa pelea esa pelea de cristian y santiago yo que los conozco a los dos fue real ahí no hubo ni un cese de vamos a cuidar esto no no hay lo que usted vio fue la realidad pura y sincera yo estaba dio un infarto o sea y la gente eso es lo que está buscando realidad pero también y le grita santiago que yo yo la voto y eso es lo que a la gente le gusta y él lo sabe y él lo sabe en el vivo de anoche santiago dice voy a decir aquí todos vamos vamos en lodano y vete dice yo no y le declara y la pobre pues usted quedó destruida ella quedó como que hago me voy me quedo aquí que digo pero no soy mujer también fue un en vivo muy fuerte porque incluso santiago arremetió fuertemente eh contra arismeni mañón topo eh aclarando varios puntos le regaló la cámara le regaló los micrófonos y lo ha dicho varias veces entonces le dijo al aire yo no te debo nada hay porque topo tiene tiempo diciendo me debe tres meses del de peluño me debe tres no no te debo y también santiago está dolido porque qué pasa lo que pasa con topo es que es como nastra y ese grupo que son gente que tienen muchos años que empezaron juntos fundadores fundadores y por eso que ah y que no vamos a ser mezquinos tanto nastra santiago topo y demás crecieron y más y por la plataforma también porque si no yo no conociera a topo si no fuera por la plataforma a los focus radio a los focus radio empezó oye a los focus radio empezó el doctor santiago obviamente melvin de león y y entonces es lamentable cuando tuve de que wow y ahora tenemos nos alejamos tú es tú decide irte o yo te decido decido que te vaya y después todos esos años se fueron a pique porque tú ahora está inventando cosas de mí hablando peste sobre mí entonces eso al final al final habla más mal de él que del mismo que le está diciendo porque por eso cada vez que hablamos de esto por lo mismo que el bajo tú te acosta ah ok yo pensé que se ven si me han tirado un bonfo ya le hagan el bloque señores no 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 yo digo que estás hablando de 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 pedos no están hablando de esto porque es lo mismo pero santiago habló de la noche porque porque él iluminó porque hay una gente que le gusta el bajo del topo es a santiago dejate de eso así el bajo del top peor uno si se mete en esa pelea que el diablo se lo lleve eso es un tema también con santiago tú no te puedes meter ninguna pelea porque ayer mi amor le abrió las puertas de este cabaret a jessica pereira a jessica le dijo que volviera ven con todo y tu punto será feliz para acá para acá entonces entonces santiago dice aquí hay horarios tranquilo que quitamos los hediondos y nabil el pelo le creció como daniel a rombo daniel a rombo así ¡Digú hediondo! ¡La aldea! ¿Qué tal a vos? nabil no te metas con la aldea y mira nabil que dalenis ayer demostró que puede estar aquí tranquilamente feliz miren qué músico y eso tan raro y que es brian aquí es verdad que raro él trajo el bate de jessica en punto el bate de los golpes jessica tú me estás queriendo decir en radio nacional de que mandaste un enviado verdad mandaste abrir como un enviado tuyo para que abriera el camino con santiago y susanar sus problemas todo el mundo en contra de uno loco no están en contra porque te recibimos te recibimos con todo y bate aquí en la cabina con tu y bate él estaba con el bate si él andaba con el bate para que me de barate para que me de barate para que me de barate para que lo cortecito de instagram yo lo puedo consumir porque me aparece porque yo sigo a jessica y me aparecen ahí por default entonces creo que esa chica que hace varios personajes utiliza como el bate en algunos en el programa de jessica en el programa el bate es parte del elenco es parte fundamental que chulo si el bate y pasárselo también es parte fundamental bueno yo te voy a decir una cosa si wilson sube que tenía como 700 programas y 20 empleados en su cotilla está aquí yo no dudaría que jessica también jessica con su motete aquí tú te das cuenta que tú tienes siempre en tu lésico en tu exponer tienes el nombre de ella lo ama tienes el nombre de de fogón de fogón tienes el nombre de richard del pajarraco tienes el nombre de richard tienes el nombre de wilson cuál es el problema que tú tienes con Wilson que tú no quieres que ella lo mencione dime tú cuál es tu negocio con ellos ay ay declara esta que está aquí no tiene necesidad esta que está aquí esta que está aquí esta que está aquí esta que está aquí una reunión una reunión una reunión allá abajo y el señor me trancó la puerta oye oye si la última reunión que hubo ella no llegó exactamente aguantar boche no te estoy poniendo el ejemplo yo no llego por miedo claro ya estaba aquí arriba sentada quiero que me boten normal por whatsapp y quería montar a richard aquí a la cortea de richard mira que te boten como en telemicro por whatsapp no vuelvas no llenidad no temblas para que alguien entre tú no tienes que salir no porque aquí hay espacio señores yo traje a wilson a colación hasta lo trae de aquí porque wilson tenía sus espacios y para mí y para mucha gente era muy difícil visualizar a wilson aquí porque ya le estaba establecido con el programa de aquí el de allá el de maní el de santiago de todas partes y de repente lo vemos sentadito al lado de moisés no al lado de santiago al lado de moisés entonces que me hace pensar eso que a pesar de que jessica tiene sus espacios eso puede suceder también como diría jelida que por cierto según la estética deben distribuir mejor los talentos porque tienen la mujer para una esquina tienen los tres pájaros juntos tienen un tigre en otra esquina santiago aquí deben poner un tigre un pájaro una mujer un tigre un pájaro los tres pájaros juntos mi amor sé entonces y no me gusta alí y como se llama wilson pero ahí hay solo un solo pájaro como le dicen escucha algo lo de brian invitado anoche en el programa de santiago que que como diría jelida dos y dos son cuatro nunca serán cinco que el mundo en contra de uno loco dos son cuatro nunca serán cinco los números no se equivocan sí porque a mí me sorprendió verlo aquí verdad a los hombres jóvenes está muy sé que amiguito de jessica también incluso moisés quería llamar la noche al aire la voy a llamar ahora y santiago fue que le dijo no no la llame que lo piense por lo maldito y el dolor de jessica fue tú sabes que quien menos ella pensó la acabó porque el mismo bolívar boli y el mismo ella nunca se imaginó que ellos iban a expresar esa forma sabe que pasa mira ella el loco es malo pero el loco es el mejor de todos mira y que supuestamente que la opinión del boli que no lo creo es incapaz de más de más es incapaz de eso el boli que supuestamente ese horario él lo quiere para 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 isaura él tiene la fuerza pero recuerden el líder el líder en esa estación de radio es el boli recuerden algo ahora mismo si le quitan si le quitan el que sabe el horario a jessica yo espero que fracase el programa bueno el que sabe ahí el que sabe ahí ahora recuerden algo cuando hacen la entrada de esa muchacha de jessica perrider la muchacha allá hubo reuniones hablando con ella porque jessica venía con una rastra es rastrero por los trillos que esto lo de la vulgaridad que ella estaba haciendo con su sin tabú y la mente de todo el mundo era que ella iba con eso a radio y le limpiaron como un poco la imagen eso no y para ello se une Brea Fran y el mismo Bolívar Valera y le manden en paquete y somos pueblo también publicitario lo venden a ellos a los tres como un trío ay que chulo no no somos pueblo también en ese paquete está en el paquete entonces lo comercializan a la hora en punto de que con todo lo que ella está haciendo digan los anunciantes ay me voy se le va al otro se le va al otro porque es un paquete entiendes ese es el dolor de ellos que ella no entendió fundió y que cuando ella arrancó José Ángel el elenco era totalmente diferente ahora nada más queda Brian Elton pero después Sabrina salió hablando pestes de ella Carla se fue Jeremy el otro día también salió hablando de ella o sea semi pop y se fue Shanti salió mi amor de potricado el tiempo le dio la razón un poco a Shanti bueno tanta vaca no puede estar equivocada que el pasto el programa era más potable pero menos vendible entonces no hable más de Jessica porque ahorita Jessica entra por allí ay yo estoy feliz si eso pasa yo voy a hacer más feliz porque si ya Brian llegó y entró con el bate mira mi amor no 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 mira puede entrar Jessica Amelia todo el que venga y yo voy a seguir opinando lo mismo de todos si claro todo el mundo en contra de uno loco hasta Shantiago me lo rifo yo ahora la idea la idea de pensar que Jessica volvió a formar parte del edificio rojo a mí me va a encantar me encantaría no no está mal pero ella es un gran talento eso sí y no lo niega claro que sí pero ella sumaría más así pero ella sola porque los relajo quedando mi amor a Jessica le sumaría mucho a su carrera regresar y hacer su programa desde aquí claro porque aquí en el otro lado está muerta hay que hacerse de vaina y se sabe de lo que está pasando ahí ahora mira una cosa la radio a las 7 de la noche está muerta un buen horario a las 7 de la noche es verdad hora de tapones todavía en Santo Domingo si quiere que se ponga en la noche ¿y quién está a esa hora? no hay nadie aquí por eso no hay eh aquí hay espacio aquí hay espacio aquí hay espacio y la gente está llegando a esas horas a sus casas no 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 es realidad la radio a las 7 hay un nicho ahí importante y hay tapones ahora claro a las 7 de la noche coño una idea sí tú no sales a las 7 de la noche tú estás en tu casa ya trancado todo el mío sale ajá ah bueno a las 7 de la noche está pone en un sitio lambiendo pero no de mi casa ok o aquí no pero a las 7 de la noche oíla oíla pero definitivamente oíla ahí estamos claro que los pletos son de Santiago claro así es como dice la ETA ¿quiere que defenderlo? jajaja le voy a dar un consejito a Jessica mira por lo que yo veo como mana desde que arrancaste hasta ahora hay algo que no está dando resultado empezaste con los popi no dio resultado comenzaste con los rastreros no dio resultado hasta que te metiste en el odasal tampoco dio resultado ya ese dueño de empresa esos dueños están viendo que tu contenido no es factible para ellos entonces yo te sugiero porque uno es hijo del destino claro y de la necesidad de las deudas ajá tú lo sabes esa idea que te dio Iván me parece factible siete de la noche en tu casa que te vio nacer y te vio crecer porque uno tiene que estar donde uno se sienta bien y donde apoyen a uno con todo y lo va a salir y es que es una realidad prefiero irme para Venezuela que trabajar contigo puede tomar Venezuela entonces es que es una realidad la radio a las siete de la noche está muerta prefiero irme para las amigas que trabajar contigo hay que revivir algo y Santiago fue tan bondadoso ayer que a pesar de que minutos antes maldijo a la pajarita de Actívate trayó hasta el celular hay pajarita maldita le preguntan ¿y tú le aceptas también con Actívate? hasta Actívate lo dejo que entre ¡Gracias!